¡Hola chicos! Acompáñenme a este ponte con luces navideñas. ¡Acompáñenme! Sean ausscrap시는 a esta parte. ¡Acompáñenme! ¡Cártame, 창으면 a v hoarse! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un barquito! ¡Un barquito! ¡Ven! ¡Ven! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuatro! ¡Hay cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro genitos! ¡Y deberían ser ocho! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno chicos! ¡Y hasta aquí este pasito! ¡Espero que les hayan gustado! ¡Dale like y suscribiros a mi canal! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!